Hey, que hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de maravilla, pues yo estoy feliz de estar aquí con ustedes, bueno, a través de la cámara, y pues bueno, estamos haciendo lo que es la primera caminata de fotografía, y en este momento me acompaña Samantha, ¿cómo estás? Hola Bueno, ella está aprendiendo a hacer fotos con la cámara, y pues, bueno, le estamos enseñando técnicas y cosillas así, ¿cómo te estás sintiendo? Un poco nerviosa, pero cómoda Y pues ansiosa de aprender, de saber cómo se ocupan bien las cámaras, para también, no sé, en un futuro también poder dedicarme un poco a la fotografía, y poder capturar, pues paisajes muy padres Es la idea, y vas a ver que lo vas a lograr Gracias Pues bueno, estamos ahora también con la modelo, ¿cómo estás? Ella es Laura, y pues bueno, ¿es tu primera vez que vas a ser modelo? Sí, pero estén muy tranquilos, relajando, todo cool Cool, ya estás, bueno Y pues bueno, también de ese lado tenemos a Carlos, a Carlos, porque Carlos Eh, Richi, ¿qué onda? ¿Cómo te estás sintiendo con la sesión? Bueno, ¿es tu primera vez o qué es eso? Sí, es mi segunda vez, y esperamos que salgan buenas comas Vas a ver que sí, compa La manita y el pulgar lo aseguran ¿Jale? Por eso, compas Ya estás, ya estás Y tú Él es el fotógrafo que nos acompaña el día de hoy Él hace fotos más de social Sí Sí, al evento Evento social Y pues bueno, está estrenando lo que es su lente 50 milímetros 50 milímetros Están saliendo hermosas fotos Ya la quedaron, ya la quedaron De hecho, de hecho, obviamente con derechos de autor Y pues, este, algo que quieras agregar ¿Cómo te estás sintiendo en esta caminata, pequeña caminata? Pues sí, todo tranquilo Y se dejan tomar fotos ahora Y todavía no en el agua, pero lo vas a lograr Pronto, pronto Dale, vale Pues bueno, entonces aquí le cortamos Y sigan viendo el video ¡Chao! Es mi primera vez Que grabó con mi cámara de teléfono Pero Bueno, pues Aquí está viendo bien Es la primer caminata de fotografía que organizamos Sí, pues Hasta ahorita va bien Somos pocos Pero aún así Van a salir buenas fotos Y pues Tenemos a un estudiante Chica estudiante aquí atrás Y a un fotógrafo también acá Bueno, él ya Ha hecho fotos y desde eventos Y pues bueno Tenemos a la modelo aquí atrás Trata de ¿Qué pasa si no pasa si atrás? Sí, sí Acaba hecho tarde ¿Qué pasa si no 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 y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, ya estamos saliendo de aquí de Chapul y tenemos a Monica, que llegó demasiado tarde. ¿Cómo estás? ¡Bien! Nada más? Nada más bien. Ok. Puedes que me buleas y me regañas para llegar tarde. ¡Oh! sabes que te quiero, Monica. Oigan chicos, ¿Ustedes cómo van? Cómo se sienten? ¿Con hambre? Ah, sí, yo también tengo antes. Oye, pero... Oye, pero... ¿Vale? Pero cobran, ¿no? Ah, sí. Por dos. Por dos. A ver, chicos, ¿ustedes cómo se sienten? Muy bien, muy bien. Bueno, aparte del calor y todo. Deshidratada. ¿Deshidratada? No. Vaya, vaya. Ahí la llevamos. Sale, vale. Bueno, pues ahorita le paramos y vamos a la siguiente parada. Nos vemos en un rato. Chao. No. 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 Pues bueno, amigos, espero que les haya gustado esta caminata. Él fue... ¿Daniel? Toño. Toño. ¿Cómo te la pasaste? ¿Qué opinas de esta primera caminata que se elaboró? Pues muy bien, van a salir cosas muy chidas. La neta sí, la neta sí. Ya la estarán viendo en su Instagram, aquí se los dejo, en la parte inferior. Y pues bueno, él fue Richie, ¿cómo te sentiste, compadre? Súper bien, estuvo muy bien la caminata, recorrimos muchos lugares muy padres. Y pues ahora a ver las tomas. Pues sí, ya la estarán viendo también en su Instagram, que se los voy a dejar en la descripción. Y pues bueno, esto fue todo con ellos. Primera caminata, un éxito total. ¿Sale? Y nos vemos. Suscríbanse, denle manita arriba, compartan y sigamos creciendo como familia. ¡Chau! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!